¿Quién pensó que iba a trabajar con Play? El mero, mero. Papi, no sea pendejo. Check it out. Hoy sí que sí, este que canto hasta de gratis. Este masacote es de la vallar de nazis. Conocido por Tego, te aviso por si no llego. Cuando me voy a fuego, yo no juego. La gente goza, cuando Caldero destroza. Y los orienta, con su lírica pastosa. Echen el resto, yo en verdad ni me molesto. Sigo en la mía, sin tanto corte, sin mucho invento. Y lo he logrado con mi estilo propio socio. Discúlpame si te sueno alabancioso. Yo no me creo, yo sé que soy el más feo. Pero voy a mí, si es cuestión de líriqueo. Ponte en algo, que lo mío va pa' largo. Soy el que tiene el sartén por el mango. Métete a mono, y usate con el novato. De más vidas que un gato, de la manga me la saco. Que tú conmigo no te buscas naki-naki. Soy el que explota mucho más que Nagasaki. Si tiro duro sufre, si tiro suave llora. Tú eres muy mamado que inventar con Calderón. El que sirve, sirve, el que vale, vale. Estamos en lo mismo, pero no somos iguales. Ni sueño es quitarme lo que Dios me dio. Se me enfangó, el zongo lo pongo yo. Ando con suerte, mulato, ponte en ambiente. Que esto no para, huye, si es que tiene mente. Este Nietzsche, poste el gato, el que no sirve. Hay que finge de Majinber, y sin tratar se me rinde. Quitarte la careta, deja el teatro de cuneta. Solo a los bobos tú le metes feca. Si yo pudiera, mis canciones serían felices. Y no estaría paranoico por cosas que hice. Si pudiera, mi música no tendría barrera. Y en vez de dos, sería una sola mi bandera. Hubieran menos raperos que no son tan buenos. Y hacen dinero de lo ajeno, pero... Que tú conmigo no te buscas naki, naki. Soy el que explota mucho más que Nagasaki. Tiro duro, sufre. Yo, yo, si tiro suave, llora. Tú eres muy mamado, pues me está con calderón. Solo conoce lo que hay en la olla. El que la menea, el que habla con la fea, descalzo en la brea. No soy menos ni más que ningún fulano. Pero a la hora y la verdad meto mano. Mi profesión, mi hermano, es esta cuestión. Lilia Calderón, tirar bellaco en el micrófono. No tengo nada que probarle a nadie. No quiero cambiar el mundo ni que él me cambie. Me llaman a vallar de no por ser cobarde. Sin mucho fronte, sin mucho alarde. Hago lo que me toca. Cada loco con su nota. De mí se dicen muchas cosas. Se come el pasto. De vez en cuando se azota. Verde o mentira, eso es cosechota. La vida ajena no me interesa. Ando en esa. Tengo bastante y en la cabeza. Que tú conmigo no te buscas nakinaki. Soy el que peta mucho más que Nagasaki. Si tiro duro, sufre. Si tiro suave, llora. Tú eres muy mamado, pues me inventa con calderona. No soy un rapa, soy un hipapa. La diferencia es que la letra es mucho más bellaca. Canto con tanta rabia que contagia. Pa' mi lírica es primaria. Indumentaria, secundaria y labia sabia. Nunca sona ordinaria. Causa notaria, ni herramientas necesarias. No practico negra, magia, enfermiza como malaria. Quería sanguinaria, póngase mi sandalia. Que tú conmigo no te buscas nakinaki. Soy el que peta mucho más que Nagasaki. Si tiro duro, sufre. Si tiro suave, llora. Tú eres muy mamado, pues me inventa con calderona. Vamos.